La localidad de Lepe cuenta desde ayer con un lugar en el que poder besarse y además inmortalizar dicho momento. Se trata de un espacio situado en las inmediaciones de la Fuente Nueva y con el que se pretende crear también un nuevo atractivo turístico en la localidad. Bueno, nosotros lo habíamos visto en alguna ciudad de España, algo parecido y pensábamos que era algo que económicamente era bastante viable, como podéis ver, como muy bien podéis ver. Y que, como los leperos somos normalmente muy ingeniosos, nos gusta este tipo de cosas, cosas pequeñas, pero cosas que nos hagan sentir orgullosos de nosotros mismos. Creemos que, aparte de que se inaugurase el Día de Desnamorados, pues que cualquier turista, porque tenemos aquí al lado justo de la oficina de turismo, que viniera para acá, lo mandásemos para acá para llevarse un recuerdo de Lepe, oye. El alcalde de Lepe, Juan Manuel González, estuvo presente en la inauguración de este espacio en el que ya hubo algunos besos. Un lugar emblemático de Lepe, como es la Fuente Nueva, que servía para abastecer tanto a animales como a personas, aquí junto con la Fuente Vieja eran dos sitios importantes de abastecimiento de agua, pues hemos tenido sobre todo la Concejalía de Turismo, de Desarrollo Local, con todo su equipo, Bella Verano, con todo su equipo, la idea de crear este Bésame en este rincón de Lepe, para que los enamorados, los amigos, cualquier tipo de versión de la amistad pueda quedar reflejado. Por tanto, desde ayer en Lepe hay un lugar en el que además de darse un beso, se puede jurar el amor eterno, como ya sucede en otras muchas partes del mundo. ¡Suscríbete al canal!